Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, pues continuamos, continuamos aquí en El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones y tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en el estudio del Punto Crítico desde Melchor Ocampo 307, el maestro en Derecho Electoral, licenciado en Derecho, licenciado en Administración, especialista en Derecho Laboral y Corporativo, Enrique Rueda Santillán, representante de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, pues el tema por el que amablemente nos acompaña. ¿Qué tal, cómo está? Bienvenido, maestro. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Y pues el tema por el que lo convocamos y amablemente nos acompaña en esta tarde es para conocer cómo se llevan a cabo los juicios laborales aquí en la Ciudad de México. Usted tiene obviamente datos duros, que nos pueda comentar cómo está esta situación aquí en la capital. Sí, bueno, primero había que hacer algunas precisiones, puntualizaciones. En la Ciudad de México, al igual que en toda la República, tenemos tres tipos de autoridades laborales. La primera, como bien refiere, la Junta de Conciliación y Arbitraje. La Junta de Conciliación y Arbitraje tiene lo que llamamos los abogados, una competencia federal para cierto tipo de empresas que señala la ley, que normalmente son las enfocadas a los sectores primarios de la economía, y las juntas locales, las juntas locales que se aplican para todas las demás empresas, digamos la generalidad de las empresas. También tenemos los tribunales de conciliación y arbitraje, y ellos están dirigidos a impartir justicia para los trabajadores al servicio del gobierno o del Estado. Entonces, sí habría que hacer esa gran diferencia, juntas de conciliación y arbitraje, para trabajos entre particulares, tribunales de conciliación y arbitraje, trabajadores al servicio del Estado. Hay una tercera autoridad, que son las Procuradurías de la Defensa del Trabajo. Estas Procuradurías, como su nombre lo indica, buscan procurar justicia en favor de los trabajadores. Ellos les brindan asesoría gratuita cuando así lo reclaman, o pueden representar incluso a los trabajadores en juicio. Caso particular de la Ciudad de México, ¿cómo está la justicia laboral? Pues como muchas otras cosas, complicada, densa, tardada. En los datos duros, aproximadamente la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México debe estar recibiendo 40 mil demandas, o 40 o 50 mil demandas por año, que se van acumulando a los rezagos que ya se están presentando en años anteriores. Estas demandas, el mayor número de ellas, son por despidos injustificados. Es decir, cuando el trabajador dice que él no cometió alguna falta, no obstante ello, el patrón insiste y da por terminada la relación de trabajo. Las demandas son recibidas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, se reciben, decimos técnicamente los abogados, se radican y viene el primer impacto, el primer golpe duro al trabajador, la primera fecha de audiencia. En promedio se está dando entre dos y tres meses después, hablando de la Junta Local, y de las Juntas Federales entre tres y cuatro meses después. Durante ese tiempo, pues es un impase que hace la Junta, a través de sus funcionarios, los actuarios, va a localizar al representante legal de la empresa, le va a notificar y le va a ser sabedor de esta primera fecha de audiencia. Llegamos a esta primera fecha de audiencia y viene el segundo impacto en el proceso, y mira, todavía no hablamos de cuestiones técnico-legales. Hoy en día, darte un ejemplo, te citan el día de hoy, mañana 14 de julio a las 11 de la mañana, para iniciar una audiencia, pues tú llegas puntualmente, cual debe, como te lo pide tu abogado, pero, oh sorpresa, la audiencia en promedio, en que te manden llamar para que inicie tu audiencia, pues no pasan menos de 60 o 90 minutos, y el promedio están siendo 120 minutos después. Obviamente tú tienes que llegar temprano. Sí, eso sí. Eso sí. Aunque vas a estar, lo que nos está diciendo, una hora y media esperando, pero bueno, tú tienes que estar puntual. Y aparte no te puedes mover de ahí. Esto es importante que lo sepa el trabajador. A nosotros en nuestra consulta nos preguntan mucho, oiga, es que yo me despidieron en enero, estamos en julio, y pues todavía no veo nada. Ah, bueno, hay que, quien nos está asesorando legalmente, tendría que decirles que, es lo que estamos ahora platicando, oye, la primera audiencia, pues va a ser en dos o tres meses. Entonces, si en esta primera audiencia ya se notificó la empresa, se va a avanzar tu juicio. Si no se notificó, se va a suspender, y entonces vienen otros dos o tres meses. Pero, pero, ¿cómo es eso de que no notifican a la empresa? Porque, bueno, pues nos ha tocado ver recientemente casos de algunos compañeros, de algunos amigos, donde efectivamente se presenta a la audiencia el trabajador y la empresa no fue notificada. Nos dice, es que no llegó porque no estuvo notificada. Sí, mira, eso es un punto muy importante. Todos hemos escuchado que esa frase de batalla, tenemos derecho a ser oídos y vencidos en juicio. Eso, ¿cómo se traduce en las cortes, en los juzgados, en las juntas? Además, todos tenemos derecho que cuando seamos demandados, ser notificados legalmente, haciéndonos sabedor de que existe un juicio en nuestra contra, los hechos en los que se funda el juicio y lo que nos están demandando. Para ello, los actuarios, notificadores, van a un domicilio. Pero hay una precisión legal en la notificación. Por ejemplo, ahora que venía respondiendo a esta invitación, pues me decían Melchorocampo, esta colonia… Ansures. Ansures. Pero yo no sé si realmente sea Ansures, sea Nueva Ansures, o tenga otro nombre. Si ponemos Ansures y resulta que en la placa de la esquina… Dice Verónica Ansures. Dice Verónica Ansures. Ajá, exacto. El actuario ya no va a notificar, porque dice, no es el domicilio exacto. Ajá. Y esto, ¿qué trascendencia puede tener a futuro? Bueno, los abogados expertos en dilatar y defender, dirían, oye, pues no fue bien notificado, nunca se hizo sabedor, el actuario no pudo ir a este domicilio porque no existe. Y eso es no estar bien notificado. Por ejemplo, aquí de estas oficinas, yo veo allá enfrente es Colonia Cuauhtémoc, pero sigue siendo Melchorocampo. Si yo me equivoco y digo, pues es Cuauhtémoc, no, pues ya, se acabó el asunto. A eso se refiere el no estar notificado. Tiene que haber una certeza de que el demandado recibió la copia de la demanda. Y eso a los abogados nos complica muchísimo a veces la existencia. Tenemos que ser muy, muy puntuales. Te pongo otro ejemplo, Santa Fe, que todos lo conocemos. No sé si sabías que donde están todas las oficinas del corporativo, se llama Ciudad Centro Santa Fe. No, pues es que ahí está hecho un relajo todo eso. Sí, y eso dices. Ahí en Santa Fe, sí, sí, sí. Sí, y dices, y no se pueden notificar. A eso se refiere. Pero eso es otro duro golpe. Regreso con la de las esperas, ¿no? Bien. Dices, oye, pues mi audiencia puntualmente a las 11, y pues ustedes, por ejemplo, aquí son muy puntuales con su programa de radio. ¿Pensarías que todo se va dando? No, el dato duro es que dos horas después, después que estás fastidiado, no hay lugares cómodos para sentarse, las juntas tienen espacios muy pequeños, muy reducidos, hay demasiada gente, pues dos horas después te llaman y si está notificado, bueno, y si no está notificado, viene la suspensión de la audiencia y señalamiento en dos o tres meses después. Pues, esto, digamos, son las partes, datos duros, y yo les llamo metajurídicos, que la Junta tiene cargada su agenda. Son, en la Ciudad de México, son 20 juntas, de las cuales, en realidad, 18 son las que están impartiendo justicia a los trabajadores de empresas particulares, que no son materia federal. Estamos hablando de una ciudad de 9, 10 millones de personas, más todos los que se incorporan de los municipios circunvecinos a trabajar. ¿Qué te gusta un universo de 13, 14 millones de trabajadores con 18 juntas? Sí, está un poco complicado y se les va saturando sus tiempos. Vamos a otra parte, a las partes finas del detalle legal, del detalle jurídico y algo que nosotros siempre estamos pidiendo. En la defensa, el trabajador dice que fue despedido, pero en algún momento de la relación laboral, al inicio, durante el desarrollo o al final, las empresas tienen la costumbre de pedirles, fírmame este documento en blanco, fírmame la carta renuncia. Sí, hay empresas que cada semana te piden eso, antes de pagarte, fírmame ahí, ¿no? O como condicionante para contratarte, fírmame la carta renuncia. Sí, exacto, exacto. Y bueno, pues esa es la defensa ideal para una empresa. La junta dice, hay una carta renuncia, trabajador, ¿qué dices? Me obligaron, tienes que acreditarme que te obligaron, tienes que acreditarme estas situaciones, y es en ese momento donde los juicios se van a la lona. ¿Por qué? Porque es una defensa casi contundente, es una defensa que casi extermina la posibilidad al trabajador. Entonces, haciendo una recopilación, me despiden en enero o febrero, mi audiencia es en mayo o junio, y me sacan mi carta renuncia. Dices, llevo seis meses fuera, y al final voy a tener que hacer un convenio muy bajo, basado en que ya firme mi carta renuncia. Y los trabajadores se quejan y te dicen, oye, pero es que me obligaron, es que me engañaron. Es que no me queda de otra. No me queda de otra la necesidad económica, y ese es un problema muy fuerte. Pues ahora sí que uno sabe que le está entrando con eso, Bueno, yo siempre he pensado así como que, aquí está, o sea, para que te paguemos, pues fírmale, ¿no? Como cada semana, como cada semana. Pero fíjate, Rubén. Uno ya sabe a quién le está entrando, ¿no? Pero fíjate que Rubén, yo en lo personal, mi equipo de trabajo, estamos tratando de crear conciencia en los trabajadores. Ahora sí que los trabajadores nos unamos para evitar esas. Exactamente. Muchos trabajadores se quejan y dicen, es que la junta está vendida, es que los patrones es el poder económico. Sí, pero los trabajadores somos, somos el poder en su conjunto. Yo siempre les digo, ¿qué pasaría si en este momento, a todos los que nos hicieron firmar carta renuncia, saturáramos la junta con demandas de nulidad, o dijéramos, pues no trabajo? Desafortunadamente sí, a veces notamos que los trabajadores entran en ese desgano, en esa desilusión, ya me hicieron firmar mi carta renuncia. Nosotros estamos planteando, pues vamos luchando, vamos luchando en ir combatiendo esas malas prácticas laborales. Los outsourcing, pues ahí sí ya eso es otro tema. Nos dicen, por ejemplo, grandes empresas, creo que lo sabemos, Televisa, Cementeras, Telefónicas, inclusive algunas oficinas de gobierno, ya no contratan directamente al trabajador, generan una empresa de outsourcing de personal o administradoras de nómina. De tal forma que, por ejemplo, yo vengo hoy aquí al punto crítico, y digo, no, pues yo trabajo en el punto crítico, y mis recibos, pues son para administradoras de personal de radio, ¿no? Sí, otra razón social. Otra razón social. Cuando yo demando, pues el punto crítico me dice, no, tú no eres mi trabajador, tú eres trabajador de aquel. El problema se agudiza, se maximiza, cuando son grandes empresas, ¿no? Certo. Cuando la gente, y eso nos sucede a diario, piensan que están trabajando para las grandes tiendas departamentales, para los grandes consorcios, y no tienen forma de acreditar la relación laboral, más que con un outsourcing. Outsourcing que están diseñadas desafortunadamente en nuestro país, pues para tratar de ir iludiendo responsabilidades y obligaciones laborales. Y esto, por ejemplo, esto, por ejemplo, maestro, tiene, quiere, son prácticas comunes, digamos, globales, a nivel mundial, o estamos muy atrasados aquí en, aquí en México, para ser específicos, pues aquí en la ciudad, ¿no? Este, mira, no. O es algo que ya se practica a nivel mundial, ¿no? Digo, los patrones se defienden, ¿no? Entran mucho en las culturas de los pueblos, por ejemplo, todos los que tienen un corte anglosajón, donde el valor de la palabra es altísimo, no se presentan tanto este tipo de fenómenos, ¿sabes? No es el 100%, por ejemplo, de la sociedad norteamericana, pero si ellos cometen una falta, la aceptan, van ante el juez, dicen, bueno, yo sí cometí la falta, ¿cuánto debo? Y lo soluciono. No aquí en México, o en las culturas latinas, o Latinoamérica, si yo cometí una falta, te digo, pues, pruébamelo. Entonces, yo creo que es un mal de... es cultural, es cultural, en México está muy arraigado, en México, te repito, el hecho sucede, hay un despido, cuando el trabajador va con el abogado, quizás el abogado le diga, mira, necesitamos poner los hechos de esta manera, porque esa es la forma en que te los va a creer la autoridad, que no necesariamente se apega a la realidad histórica. El abogado de la empresa, pues lo mismo, dicen, oye, pues no me voy a autoinculpar, y va a decir, vamos a presentar los hechos de esta otra manera, de tal suerte que la realidad histórica, queda diluida, entre las argumentaciones de los abogados, la junta, y tú lo harías igual como si fueses juez, pues venimos dos personas, te damos nuestra verdad, que es distinta, tú a quién le vas a dar la razón. ¿Cuál? Pues a quien te demuestre su... Sí, al que dé más pruebas, exactamente. Sí, entonces... claro, claro. Esa es una realidad terrible, o sea, híjole. Pues, ahora sí que nos ha tocado ver, nos ha tocado también en persona, donde te toca estar en cuestiones así, donde desde el principio, por ejemplo, en alguna ocasión, en una radiodifusora, donde me tocó estar, bueno, pues, finalmente dijeron, bueno, un problema medio grueso, pero recuerdo que en la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo primero que hace el abogado de la empresa es llegar en mala onda, decir, a ver, ¿a dónde están aquellos que están demandando? Ustedes son los mala onda, no sé, pero ya con palabras en mal plano, ya llegan con esa actitud, y yo creo, obviamente, yo no me tocó demandar personalmente, sino que alguien que me representaba, pero obviamente, pues, ya estoy súper vetado en esa empresa, ¿no? o sea, no esperes regresar a esa empresa, porque hay gente que todavía, yo creo que tiene como que la idea o la impresión de que va a regresar a una empresa que mandó. Desde que puede regresar, fíjate que, coincido con tu comentario, y aprovecho en el tema, también una duda muy grande, oiga, si de mando me van a poner en una lista negra. Exacto, exacto, es a lo que me refiero. Sí, fíjate Rubén, que, bueno, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Mexicana, prohíbe crear listas negras, o boletinar a los trabajadores. Bueno, pero. Ese es el texto, esa es la parte romántica de la ley, pero bueno, oye, con la tecnología, es como Rubén, ah, ok, y te doy de alta en una base de datos que nadie va a ver. Si existe esa posibilidad, por eso nosotros siempre invitamos al trabajador, es tu derecho a demandar. Todas estas bases de datos, listas negras, yo no puedo afirmar que existan porque no las he visto, tampoco te digo que no existen porque los trabajadores refieren, dicen, oye, si ya fui a pedir trabajo, y pues me dicen que no. Y a nivel nacional, casi, casi, ¿no? Sí. Más donde dices, de este tipo de empresas transnacionales. Pero tienen un costo, pero estas empresas, estas empresas también saben que sus abogados, dicen, bueno, es un derecho de mandar, hay un jefe mala onda, un jefe abusivo, y te dice, oye, pues, te estás despedido, ¿por qué? Porque yo quiero. Entonces, yo siento que en una primera parte del juicio, mientras esto sea amigable con posición, como sea conciliación, no, no, no te vetan, no te, este, no te ponen una lista negra. Regresar a la misma empresa es difícil y yo lo veo poco sano. Claro. Es como, es como volvete a reconciliar, ¿no? Con tu ex, y dices, ¿como a qué? No, como dicen, ¿no? Pues por algo terminaron, por algo no están juntos, ¿no? Por algo terminaron. Oiga, y por ejemplo, ahora está muy de moda, porque también lo vemos en distintas empresas, pues eso de que no hay reingresos, o sea, ahora ya te dicen, aunque tú hayas renunciado a una empresa sin tener problemas legales ni nada por el estilo, no, pues ya no hay reingresos, ya no hay reingresos, ya no hay reingresos, ya cualquier persona te dice que ya no hay reingresos. Esto es también, o sea, sí es un derecho de la empresa decir, yo ya no quiero estar, volver a estar contigo. Sí, mira, hablando de la libertad en la contratación, sí somos libres de contratar con quien queramos y a quien queramos, salvo que se trataran de plazas pertenecientes a un sindicato dentro de la empresa. Si hubiese contrato colectivo vigente en la empresa, bueno, el sindicato sí tiene injerencia sobre las cláusulas de, una que se llama cláusula de admisión y cláusula de exclusión, a determinar quién podría entrar o quién no podría entrar. Sacando estos aspectos colectivos, sí se empieza a dar esta política de no reingreso. Creo que tenemos un gran problema, no tanto yo ya por mi edad, pero sí ustedes los jóvenes, que hay exceso de mano de obra en muchos sectores. Entonces se pueden dar el lujo. Sí. Se pueden dar su taco, ¿no? Las empresas. Sí, por ejemplo, en tu profesión, digo, no sé cuántos locutores de radio haya, pero tú coincidirás conmigo que hay otros sectores donde dices, quiero un auxiliar contable, quiero un abogado, y me van a llegar cientos de personas, quiero gente con prepa terminada, te va a llegar el 3 millones de personas. Y eso les permite a las empresas empezar a ser selectivos. Dice, tengo tanta oferta por una plaza, que ellos empiezan a buscar, empiezan a bajar salarios, que es algo en lo cual nosotros también estamos luchando, le decimos a la gente, prepárate, obten nuevas habilidades, estar pegado a la autoridad laboral para obtener tus constancias de habilidades, de habilidades laborales. Entonces tenemos una situación, ahora sí que prácticamente como está diciendo el maestro, pues tenemos situaciones muy, pues un tanto complicadas. Me llamó la atención algo que estaba diciendo hasta hace un momento, que la conciliación y arbitraje, pues el trabajo aquí en México está muy, muy como dijo la palabra, muy complicado, muy duro, algo así, una palabra así utilizó. Sí. ¿A qué se refiere con esto? A esta parte, ¿cómo vemos hoy la impartición de justicia laboral? Es tardada, es tediosa, es dura en algunos casos. El trabajador hoy tiene el problema, hoy 13 de julio. Creo que la percepción general es que en dos o tres meses va a quedar resuelto su asunto. Yo siento que esa sería una percepción. Se enfrentan a todo esto andamiaje de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de abogados, y te comentaba, primera audiencia en tres meses. Y ojalá que esté preparada. Creo que es complicado el trabajador cuando le platicas que un juicio te puede durar dos o tres años, ya no todos están dispuestos a… No, y se me hace poco, ¿eh? Sí. Se me hace… Hay gente que lleva, yo creo que hasta más. De hecho, también algún amigo, algún compañero, que me… bueno, le comentaron que él, para demostrar que estaba en un trabajo donde él nunca, no era bajo nómina, sino que de cuates, que le pagaban de cuates, pues él a la mera hora estaba pensando hacer una demanda, pero le decían, lo primero que le decían es que se iba a tardar más y que tenía que demostrar que sí efectivamente estuvo en ese trabajo y para eso necesitaba testigos. Exacto. Y en ese caso, pues los testigos, pues también es algo importante, ¿no? ¿Qué nos dice usted acerca de este aspecto? Ah, bueno, aquí es un punto importante y bueno, yo sé que tu auditorio son tanto trabajadores como empresarios y tocas también un tema muy muy importante, yo hoy contrato a alguien de palabra, es mi trabajador, es más, le asigno una función, es mi trabajador, sí puede ser que ya sea en los elementos de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, oye, no me están pagando salarios, sino honorarios, pudiera ser que también entre en el rubro de trabajador, habría que analizar el caso. Se da esa relación verbal aparentemente informal, ¿a quién va a perjudicar en principio? Al trabajador, porque tendría que, si demanda, tendría que acreditar que efectivamente es trabajador, pero una vez que lo logre, muy sencillo, le depositaron en nómina, le dieron una orden por escrito, oye Rubén, por favor te doy mi tarjeta personal, por favor ve y compra esto, ya se presume que ahí está el vínculo, una vez con cualquier elemento, el trabajador logra acreditar la relación, a quien está en problemas es el patrón, ¿por qué? Porque una vez que ya se acredita la relación de trabajo, a quien le corresponde acreditar todo lo demás, es al patrón, y habrán escuchado de esas demandas, donde dice, oye le pagaba 100 pesos diarios, y en su demanda dice que ganaba mil, sí, 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 trabajaba dos horas, y ahora dice que, que nunca me dieron vacaciones, nunca me dieron, ya empiezan a salir todas las, empieza a salir todo, porque los abogados especialistas en estas materias, dicen, ya tengo acredita la relación de trabajo, ahora a quien le corresponde acreditar todo lo demás, es al patrón, y a sufrir patrones. Oiga, ahora, ¿cuál, entonces usted nos puede decir, cuáles son los errores más comunes, por ejemplo, que debemos de evitar, como trabajadores, algunos errorcillos que por allá, sean así súper comunes, y también vemos constantemente, algunas despachos, o el que ofrecen sus servicios, para proteger a los trabajadores, en periódicos, donde te dicen, te despidieron, nosotros sí te ayudamos, sacamos tu problema en 48 horas, no sé, ¿qué nos puede decir acerca de esto? Bueno, a los trabajadores, primero, cuando se van a contratar, verifiquen, que les van a, les van a respetar sus condiciones laborales, que les están ofreciendo, si yo me voy a trabajar, ¿a qué tengo derecho? Bueno, tengo derecho, a que me inscriban al seguro social, cosa que no están haciendo muchas de las empresas, tengo derecho, a que se me pague, al menos un salario mínimo, diario, si se conviene, un salario mayor, que mejor para ello, tienen derecho, a que el primer año, gocen de seis días de vacaciones, terminado el ciclo, pero deben de gozarlas, son vacaciones pagadas, con un porcentaje de prima vacacional, tienen derecho, a que les paguen a Guinaldo, deben, muchos nos preguntan, no me están dando contrato, lo firmé, pero no me lo están dando, si no te dan, si te dan contrato, debe de tener la firma, autógrafa, del representante legal de la empresa, si no te dan contrato, pues deben de verificar, o que estén inscritos, en el seguro social, o que les estén pagando, a través de nómina bancaria, o haya algún, o los recibos, que ellos emitan, sean recibos, fiscales, con valor fiscal, y estén emitidos, a su patrón, de otra suerte, si están en peligro, deben de cuidar, que sus recibos, de pago de salarios, estén amparados, por un recibo, digital, en términos, de la legislación, hacendaria, y sobre todo, si tienen duda, acérquense a las autoridades laborales, hay muchos asesores, oye, tengo duda en esto, pregunta, y nosotros les damos, les damos los parámetros, los despachos de abogados, ya comentábamos, quien les ofrezca, que su asunto se arregla, así, no los está engañando, que deben de tener, cuidado con los despachos de abogados, uno, que se encuentren, en un lugar establecido, que en el lugar establecido, donde estén, esté exhibido, que tienen la calidad, de licenciados en derecho, hoy en día, la ley federal del trabajo, exige, que todos los asesores, en la materia, seamos licenciados, en derecho, que tengan su cédula, profesional, y que les establezcan, claramente, cuáles son, los alcances, de su juicio, ellos deberían hacerles, un ejercicio, mira, te despidieron, esto es lo que puedes alcanzar legalmente, que no les inflen las cantidades, y que les den los parámetros, de negociación, el 100%, me tengo que llevar todo el juicio, oiga, y si yo quiero conciliar, cuáles son mis, mis posibilidades, que deben de evitar, ser atrapados, o, por los coyotes, que están afuera, de las juntas, de conciliación y arbitraje, va el trabajador a la junta, y desde la escalinata, lo aborda a alguien, ¿a qué viene? Viene a una demanda laboral, y ya se lo llevan, a otra parte, no, no se presten a eso, si van a las juntas, de conciliación y arbitraje, y, hasta que no estén, en las oficinas, de la Procuraduría, de la Defensa del Trabajo, no se sientan seguros, no se sientan tranquilos, si van a despachos particulares, centros de asesoría legal, lo que habíamos comentado, pidan la orientación, que les hagan sus cálculos, que les den las expectativas, y si es posible, que se establezca, por escrito, cuál es el alcance, uno de los grandes problemas, que vemos a diario, es que un trabajador, que ganaba 5, 10 mil pesos, sobre todo, los coyotes, o abogados deshonestos, le dice que van a pelear, por medio millón de pesos, y yo digo, bueno, yo quiero un trabajo igual, ¿no? Si trabajaba, por 10 mil pesos, y después de un año, tengo derecho a 100, 150, un millón, hay que ser congruentes. Muy bien, muy bien, pues quedan muchas, muchas dudas, muchas preguntas, obviamente, ojalá nos pueda acompañar, en una futura ocasión. Las que sean necesarias, Rubén. Y muchísimas gracias, por habernos acompañado, no sé si usted, guste dar alguna manera, de estar en contacto con usted, alguna red social, nos pueden localizar en la página, www.conciliacionyarbitraje.mx, nuestro correo es, asesoría, arroba, conciliacionyarbitraje.mx, en Facebook, nos encuentran, como conciliación y arbitraje, y nuestro teléfono, es 55649914, expertos en leyes, a tu servicio. El maestro en Derecho Electoral, licenciado en Derecho, y licenciado en Administración, Enrique Rueda Santillán, representante de la Junta de Conciliación y Arbitraje, nos acompañó el día de hoy, y bueno, pues muchas dudas, que nos han llegado a través de las redes sociales, que bueno, ya tendremos oportunidad, de platicar con él, más adelante, en una futura ocasión. Bien, pues muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa, y regresamos, en la recta final del programa, en esta emisión, del Punto Crítico, con información útil, para la toma de decisiones. Continuamos. Sigue escuchando, El Punto Crítico, información útil, para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo curo, los aliens me secuestraron.